Prepárese para tener un futuro con más y mejores oportunidades. Bienvenido al Instituto Colombiano de Aprendizaje INCAP, la vía del progreso. Mi nombre es Henry John Vargas Contreras, rector de la regional Zona Universitaria Centro. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a todos los estudiantes de nuestra regional y de la sede Zona Franca. A su semestre académico A-2015, que está próximo a comenzar. Y les quiero recordar que todos los esfuerzos del equipo académico y administrativo están encaminados a que ustedes se sientan de la mejor manera en su paso por nuestra institución. Les quiero recordar que se encuentran en la mejor institución de educación para el trabajo y desarrollo humano. Contamos con certificación y con TEC en nuestros procesos. Asimismo, todos nuestros programas académicos cuentan con esta certificación. Además de ello, contamos con los mejores ambientes de aprendizaje. Salamac, salas de sistemas, laboratorios, talleres prácticos para cada programa académico. Todos nuestros formadores están certificados por competencias laborales y la mayoría de ellos tienen disponibilidad completa para entender a nuestros estudiantes. Ellos cuentan con un horario de permanencia, el cual será publicado en la entrada de la sala de profesores. Usted como estudiante puede consultarlo y asistir a los distintos horarios para recibir asesorías y apoyos académicos de cada uno de sus profesores. Les quiero contar que ustedes como estudiantes tienen derecho a varios servicios adicionales con los que cuenta la institución para su bienestar. Uno de ellos es el servicio de guardería para los hijos de nuestros estudiantes, el cual se presta el día sábado. La información específica de este servicio la podrán obtener en la coordinación de bienestar estudiantil y proyección a la comunidad. Ustedes cuentan con una biblioteca, la cual está ubicada en el segundo piso de nuestro edificio. Allí pueden realizar consultas en los distintos textos relacionados con las áreas específicas de conocimiento. Allí también cuentan con computadores con internet para desarrollar distintos trabajos y tareas dentro de sus procesos académicos. Las actividades culturales y deportivas que la coordinación de bienestar estudiantil y proyección a la comunidad tienen preparadas para ustedes. Las fechas de estas actividades serán publicadas mensualmente en redes sociales y en los televisores del primer piso de nuestra regional. Durante su paso por nuestra institución, usted debe tener en cuenta varios procesos académicos, recuperaciones de logros, homologaciones, validaciones. Todas ellas tienen unas fechas de cumplimiento, las cuales serán publicadas en las carteleras correspondientes a cada una de sus áreas académicas. Igualmente serán publicadas en los televisores que están en el primer piso de nuestro edificio. Estos procesos académicos siempre comienzan directamente en la Secretaría Académica de nuestra regional, la cual está ubicada en el segundo piso. Señores estudiantes, recuerden que todas las dependencias académicas y administrativas de nuestra institución están trabajando por ustedes. Y recuerden, estamos allí para apoyarlos en su paso por nuestra institución. Gracias por contar con nosotros. Y siempre recuerden que están en la vía del progreso. ¡Gracias!